Yo soy el mono antioqueño de carril y de peinilla Ando en busca de una negra que sea de barranquilla Para hacer la noche buena a los paisa y sin dolor Y que tenga buena baila que yo tengo el mecedor Y que tenga buena baila que yo tengo el mecedor Ay con mañitica, con mañitica Mi negra María Castilla Ay no me mueva mucho la baila Que derrama la latilla Ay con mañitica, con mañitica Con mañita por favor Ay no me mueva mucho la baila Que yo muevo el mecedor Yo necesito una negra que sea buena mujer Una negra parrandera que me sepa comprender Que baile porro y merengue al derecho y al revés Y que mueva la cadera Como se debe mover Y que mueva la cadera Como se debe mover Ay con mañitica, con mañitica Mi negra María Castilla Ay no me mueva mucho la baila Que derrama la latilla Ay con mañitica, con mañitica Con mañita por favor Ay no me mueva mucho la baila Que yo muevo el mecedor La víspera de año nuevo Yo la voy a festejar Haciendo la noche buena Con la negra soledad Que negra tan parrandera Esa si sabe bailar Y revuelve la latilla Hasta que la hace cuajar Y revuelve la latilla Hasta que la hace cuajar Ay con mañitica, con mañitica Mi negra María Castilla Ay no me mueva mucho la baila Que derrama la latilla Ay con mañitica, con mañitica Con mañita por favor Ay no me mueva mucho la baila Que yo muevo el mecedor